y tenemos a carlito batallando aquí que yo no sé pero lo tiene pegado ya para allá ojalá como jala a ver con calma con calma que es lo que lo saca dale ahí va él lo dijo que le iba a pegar hoy a ver suave que ahí está eso es eso es va para afuera en el nombre de jesús va para afuera va para afuera es que tiene un jurel o algo porque va para todos lados eso es eso es eso es esoiao es un jurel un jurel un jureur un jurel un jurel un jurel un jurel